¡No, no, no! Quede claro que bajo ningún concepto nadie debe conocer nada de este experimento. ¡No volverá a suceder! Están en peligro. Son ellos seguros. ¿Dónde están? Y cuando lo encontréis, avisadme para que yo vaya también a adorarlo. Vale. ¿Por qué no sabes lo que hacen? ¿Por qué no sabes lo que hacen? ¡No, no, no! ¿Por qué no sabes lo que hacen? ¡No, no! ¡No, no! Los rechazos de nuevo, en el mundo de la vida. ¡Claro! Algo de la vida.